hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión de naps naps que ha sacado una nueva navaja esta lander 3 que vamos a ver a continuación venga los que los que seguís el canal ya sabéis que es una marca que me gusta mucho hace muy poquito estuve hablando con el diseñador con ben en instagram si queréis verlo por aquí os dejo el nombre del instagram y venga no me entretengo vamos a verla bien pues aquí tenemos la cajita que viene con la presentación de esta de esta naps lander 3 vamos a abrir la cajita nos trae un desplegable con toda la navaja desmontada que esto mola mucho la verdad mola mola mantenimiento y demás y sacamos la navaja que me llevo el la bolsita con unos muelles para el seguro y más tornillito por si se nos pierde que esto viene siempre muy muy bien ahí lo dejamos guardamos esto y la cajita a vista la cerramos pues cajita vista y la aparta bien vamos a ver a la protagonista mira qué chulada vamos a ver la de cerquita para ver toda la pieza los acabados las terminaciones la apertura muy muy fluida el cierre se puede también abrir aplicando el seguro oye mira el detalle del rebaje para para el perno oye me gusta ambidiestra rebaje en los dos lados oye está muy bien pensado y digo ambidiestra porque se puede cambiar el clip de porte profundo aquí lo vemos negro chulísimo este color de cacha azul grisáceo me gusta me gusta mucho me gusta oye a ver va fluida pero claro está que esto tengo que hacerla yo va muy bien va muy bien va muy muy bien me gusta me gusta me gusta bien vamos a ver medidas y demás por aquí tengo la regla para que la veamos vamos aquí a centrar a ver ahí y aquí bien abiertas son 16 centímetros hoja 7 filo útil 6 un poquito más de medio el ancho 2 centímetros con 1 2 centímetros más o menos un poquito más de 2 centímetros vaciado plano ve con una mesa y el grosor de la de la hoja vamos a ver ponemos aquí el on 2 y medio más o menos 2 con 4 2 con 4 cerrada son 9 centímetros y vamos a ver el peso lo ponemos por aquí ahora mismo está a ver onza onza lo quiero en gramos vamos a ver ahora 76 gramos pues mira está muy bien bien lo pasó 76 gramos pesa un poquito más que no sí un poquito más que la que la lander 1 ahora comparemos con ella y bien medidas y peso listo ya qué más habla de ella pues vamos el corte que tiene no viene cafeita un corte estupendo vamos a ver perfecta de corte viene lindísima de fábrica es decir que la fábrica Kaiser hay que bien el acero por aquí a ver si lo vemos si quiere enfocar ahí no se va a ver ¿no? ok vamos a ver nada que no quiere espérate os lo digo S35VN vale pero es que quiero que lo veáis es que no no sé por qué no ahora ahí lander 3 S35VN con el What It Up Guys y Naps una navaja que viene muy limpita de sin florituras grandes en el nombre la verdad que la hoja queda muy muy chula me gusta este tipo de hoja drop point espectacular la verdad que es una navajita muy muy apañada en la mano estupenda llena un poquito más la mano que la que su hermana pequeña digamos la lander 1 es una evolución de esta así que venga vamos a poner una al lado de la otra para compararla veáis son el mismo mismo tamaño son prácticamente idénticas pero el seguro cambia y también el acero ¿no? porque esta era un un D2 ahí lo vemos un acero D2 esta la fabricaba QSP y esta pues la fabrica Kaiser también el tema de los tornillos solamente trae para quitar las cachas que ahora las quitaremos porque las quiero cambiar que también me ha traído unas cachitas en verde veis aquí voy a quitar 1, 2, 3, 4 con tornillos por cada lado y aquí pues nada más que quitar tres tornillos no miento sí, sí tres tornillos por cada lado vamos a ver dónde tengo el burrito vamos a apartar esto el burrito tú también de naps que la verdad que es que viene muy bien para estos menesteres perdón vamos a ver por aquí que tengo esto abierto aquí tengo las puntitas no hará falta la T6 y la T8 vamos a coger el destornillador y vamos a trabajar con ellas a ver dónde he puesto yo las cachas aquí están estas cachas en verde que quiero cambiarla para no tener que bueno ya iremos cambiándola también de vez en cuando la verdad que estas cachas en verde están chulísimas también qué chulada venga vamos y así también vemos un poquito por dentro la navaja vamos a hacer el la operación de cambio a ver esta la guardamos la T7 la guardamos esta es la que no veo T6 y esta es la T8 y la T8 muy bien vamos a ver la verdad que el burrito este es muy apañate tú coges los tornillos y en el imán que trae pues lo pones ahí así los tornillos no se te pierden vamos a cambiar primero una y pues quiero que también que veáis una cosita vale perfecto quitamos la cacha y vemos como podemos el el muelle podemos ajustarlo para que tenga la fuerza que nosotros queramos es una cosa que me ha gustado mucho 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 se me acaba de caer algo ah vale el embellecedor de a ver el embellecedor que se me había caído venga vamos a poner la cacha ahí perfecto vamos a poner el tornillito ya que tengo la T8 por aquí muy bien perfecto ahora ponemos el embellecedor claro claro si no cambias la punta Javi es tostería se me ha escapado esto esto de estar mirando al móvil mirando el tornillo a través de la cámara no hay ahora perfecto y perfecto mirad que bien quedan estas cachas en verde la verdad que son una maravilla el grip que tiene es muy bueno y esto es que es un plus lo del poder cambiarle las cachas a la navaja a mi es una cosa que me gusta ya sabéis que me gustan mucho los colorines y cambiando de de le dc de color no siempre usa el mismo que yo voy cambiando le dc diariamente aunque algunas veces repito un día para otro pero no es lo normal no es lo normal en mi vale y mirad ahí vemos también los vaciados que tiene para aligerar esta navajita que la verdad que me gusta me ha gustado muchísimo es como la lander la lander 2 pero pues más pequeña el tamaño de la lander 1 pero siendo pues la lander la lander 2 ahora ahora veremos ahora veremos vale ahora pondremos toda la las 3 lander ahora como termine de apretar el último tornillo para que veáis lo rápido que se cambia eh y ya tenemos la navaja cambiadita para configurar nuestro edc de hoy que ahora después subiré al instagram pues bien aquí pues ya está vamos a ir recogiendo esto para que no esté todo por medio las cachas las guardo aquí son muy parecidas a estas vale a esta de la lander 1 que ya podía verla puesto las dos iguales ya que estaban pero no vamos a poner un poquito de diferencia ¿no? entre una y otra y así ahora vemos tonillito guardado esto es una maravilla lo del burrito tul que lo tienes todo a mano yo estoy enamorado de este de este invento y lo guardas así pin pin y ya a seguir trabajando venga vamos a terminar a ver que esto es maravilloso yo una herramienta estupenda esto para trabajar con las navajas para ir haciendo nuestro mantenimiento esto es lindo 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 bien vamos a quitar el tapete de la lander y vamos a ver las navajas vamos a ponerlas abiertas para que veamos la comparativa aquí la lander 3 que la hemos puesto en verde para que se diferencie la lander 1 y la lander 2 y ahí vemos la comparativa es que la verdad que los diseños de Ben son una maravilla voy a poner un par de ellas más aquí por ejemplo la la Sandy que también diseño de Ben la Vanter o la Baby Vanter por aquí para que veamos tamaños a ver que ya me falta me falta me falta pantalla venga vamos a poner aquí en medio a la Baby Vanter para que veamos estos diseños de Ben y ya me faltaría solamente este no la la Baby Vanter mira que foto más chula la familia de Ben venga cambiamos la cámara y yo creo que ya hemos visto no todo lo peso medida venga cambiamos la cámara y despedimos el vídeo bien pues ya hemos visto esta revisión ya con el cambio de cacha la tengo aquí en verde que me encanta la verdad que 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 gozada que gozada lo bien que va esto es un vicio y ahora le tengo que coger el truquito la verdad que va muy muy bien ya se está soltando del uso y la verdad que me gusta mucho me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta estos diseños de Ben me encantan son navajas muy sencillitas muy cumplidoras y este tamaño es ideal no es un tamaño pequeñito el tipo de seguro que Kizer lo llama una silope o Kizer lo llama a otra manera y seguro de barra no era o barlo o algo así una cosa rara venga y bien el que hemos visto el clip de porte profundo es que es una maravilla y nada más compañeros y compañeras nos vemos